Al gentil patrocinio de la Administración Municipal, periodo 2012-2016, por nuestro señor Alcalde Municipal, Mardoqueo Cancach-Zacach, en la cual también pido para todos los que estamos acá reunidos, brindarle fuertes aplausos también a nuestra Administración Municipal, que son los responsables de esta actividad de esta tarde. Vamos a seguir entonces con más participaciones, y le corresponde a otro gran artista también, netamente paccionero, es bien conocido en el ámbito musical y es cantante imitador, más conocido como Jorgito. Vamos a recibir entonces a Jorgito, Jorge Luis Cocholajú, con fuertes y calurosos aplausos, que va a estar con nosotros también en esta tarde, pero no vamos a escuchar a Jorgito si no escucho ese ambiente, porque ya lo estoy escuchando, esos fuertes aplausos, a ver dónde están esos fuertes aplausos. Muy bien, muchas gracias, ya que con esos aplausos también sentimos ya ese ambiente tan especial de esta época. y el día, tiempo entonces para nuestro artista. A ver, ¿dónde están las mujeres? Y cuando lleguen, ¿dónde están las mujeres guapas de Pazún? Ustedes van a gritar fuerte como lo hacen en casa, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde están las mujeres guapas de Pazún? Sí Bueno, dicen que los hombres también tenemos buenos pulmones. Los hombres son un chiflío, ¿sí? ¿Dónde están los hombres? Bueno, ya que estamos en la antesala a otra Navidad, pues qué bendición, ¿verdad? Otro año más que Dios nos concede. Y es de darle gracias al Creador, porque nos permite todas las bendiciones, todo lo que hemos recibido este año. Hay una pequeña, bueno, la canción dice, otro año se queda atrás, mil momentos que recordar. ¿Sí?